Si Nelson Sorto nos da a conocer que personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizaron este miércoles una exhaustiva revisión por supuestos actos de corrupción, específicamente por sobrevaloración en el costo de la remodelación de la cancha del estadio Chelato Ucres. ¿Denuncia qué hizo? Edmundo Rellana. Y el titular de Transparencia. Así es. Vamos con el reporte, Nelson Sorto. Bajo el ojo del huracán se mantiene el cambio de grama del Estadio Nacional Chelato Ucres en Tegucigalpa. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, llevaron inspección del cambio de la grama híbrida con el propósito de verificar la adquisición e instalación de la misma. Bueno, y precisamente, Nelson, a solicitud de fiscales anticorrupción es que la Agencia Técnica de Investigación Criminal sea hecho presente a las instalaciones del estado de Chelato Ucres para realizar una primera inspección física in situ de la grama del estadio Chelato Ucres. Recordemos que este es un proceso investigativo que comenzó semanas atrás por parte del Ministerio Público de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y entre otras diligencias es la inspección física técnica con personal técnico del Ministerio Público con profesionales de la ingeniería de este engramiado que tuvo un costo superior a los 32 millones de lempiras. Sin embargo, el comisionado de Condepor y todas las autoridades han puesto a disposición toda la información, documentación y licitación y personas para la investigación de todo el proceso que costó arriba de 30 millones de lempiras. Es una inspección que ha pedido el Ministerio Público a través de la ATIC y qué bueno que vinieron, Nelson. Nos encanta que hayan venido porque ya lo hizo el Tribunal Superior de Cuentas, ya lo hizo Transparencia y ahora, en petición que nosotros lo habíamos hecho, es decir, nosotros enviamos toda la documentación al Ministerio Público, pues qué bueno que vienen, sólo lo voy a pedir, a nombre del Ministro y a nombre de la Presidenta, traigan un técnico que sepa, es decir, el perito que venga, que sepa de canchas, porque si usted lo mira aquí, usted me podría decir, no, se mira a María, como me dijo uno de la ATIC, pero habría que pararse dentro del terreno de juego, o habría que preguntarle a Pedro Troglio, que creo que sabe de grama, ¿no? Es decir, por lo menos para jugar fútbol. Entonces, todo este tipo de cosas que tratan de empañar el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, Xiomara Castro tiene un tinte político de alguna manera, y es el Estadio Nacional. Los agentes de la ATIC, coordinados por investigadores de los delitos contra la Administración Pública y Patrimonial, dieron cumplimiento a la requisa de la cancha Chelato-Ucles, junto a técnicos en procesamiento de la escena del crimen y personal de ingeniería. Es parte de las diligencias que se van a efectuar, a la par de ello también otras que ya se han sumado, que es, por ejemplo, la solicitud vía solicitudes administrativas a las autoridades de Condepor, en este caso de las cuantas licitaciones se realizaron para la adquisición de esta grama, y de igual forma también el listado de las empresas que ofertaron, o participantes, y las propuestas que presentaron estas mismas empresas. Bueno, ellos andan realizando, como les repito, una diligencia investigativa, de una inspección que es parte del proceso investigativo, y nosotros como ente del Estado, encargado es el deporte y encargado de esta obra, estamos en la obligación y el deber moral de darle todas las situaciones que le permitan realizar su trabajo. Tengo entendido que el comisionado, en primera instancia, personalmente fue a ofrecer su colaboración en alguna investigación que pudieran estar realizando esto, el cuerpo de fiscales, porque ya teníamos entendido que había una denuncia de una persona particular al respecto de la cancha. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Gerson Ávila, y la edición de Dani Vázquez, les informó Nelson Sorto. El expresidente José Manuel Zelaya Rosales ha colocado un Twitter, lo siguiente, el golopismo ciego busca en una pizca de grama los 460 mil millones de perdones fiscales que denuncia la ley de justicia tributaria y que se niegan a aprobar. Lo repito. El golopismo ciego busca en una pizca de grama los 460 mil millones de perdones fiscales que denuncia la ley de justicia tributaria y que se niegan a aprobar el que entendió, entendió y también el Ministerio Público ha emitido un comunicado al respecto de la acción realizada por los agentes de la ATIC en el Estadio Nacional y dice lo siguiente Ministerio Público comunicado 31 de mayo del 2023, el caso de la remodelación del Estadio Nacional el Ministerio Público informa lo siguiente se ha presentado una denuncia por parte de la Secretaría de Transparencia y lucha contra la corrupción, por la adquisición e instalación de la grama del Estadio Nacional José de la Paz Herrera Ucles, en ese sentido el Ministerio Público informa a la ciudadanía en general que se realizará una investigación objetiva imparcial y profesional respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y la ley siendo que para tal efecto se tendrá que determinar si existe alguna responsabilidad o si es un tema que está fuera del ámbito penal todo hecho en base al principio de presunción de inocencia este es el comunicado emitido por el Ministerio Público en relación a esta denuncia que está investigando la Agencia Técnica de Investigación Criminal por la supuesta sobrevaloración en el costo de la remodelación en el Estadio Chelato Ucles bueno vamos con más noticias de inmediato vemos también la convocatoria que ya han realizado para sesión en el Congreso Nacional recientemente le mostrábamos que se había suspendido ahora en la convocatoria hecha por Luis Redondo a través de la cuenta de Twitter dice en el uso de las facultades que la Constitución de la República y la ley orgánica del Congreso Nacional me confieren y ante los más altos intereses de la Nación convocó a sesión extraordinaria para tratar los puntos de agendas siguientes este es un informe especial comprobación del quórum apertura de la sesión oración invocación adiós presentación única del proyecto de decreto orientada a instruir a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas incorporar en el presupuesto del Registro Nacional de las Personas para el 2023 en su fuente número un monto de 100 millones de lempiras con el fin de garantizar la ejecución de la reestructuración de dicha institución también los dictámenes que estarían abordando en la sesión legislativa reformar el artículo 1b del decreto número 42 2022 publicado en la Gaceta el 30 de julio del 2022 reformado mediante decreto 79 2022 publicado en el diario oficial la Gaceta el 4 de agosto y bueno otra serie de decretos ah bueno pero también miren Mariel en relación a que el presente decreto beneficiará a las personas migrantes en situación de irregularidad señaladas en el artículo 1 que ingresen al territorio hondureño antes del 1 de enero del 2024 y no regularicen su estatus migratorio otorgándoles el derecho a regularizar su permanencia temporal en el país para lo cual deberán cumplir con el resto de los procedimientos establecidos en la ley de migración y extranjería discusión en su primer debate ampliar el periodo de compensación económica provisional del pasaje a los usuarios del servicio del transporte público de tres lempiras Mariel ampliar el periodo de compensación económica provisional del pasaje a los usuarios del servicio del transporte público en la modalidad del bus urbano el pago de la compensación económica será efectuado a los concesionarios que prestan el servicio de transporte público de personas en la modalidad de bus urbano a nivel nacional a razón de tres lempiras por pasajero transportado y hasta un máximo de mil ochenta lempiras por unidad y por día trabajado esta es la convocatoria que ha hecho el congreso nacional y que hasta ahora ha dado a conocer el presidente Luis Redondo pero lastimosamente no hay consenso y por eso hoy no hubo sesión aprobar la ampliación de cuatro contratos de préstamo además aprobar tres contratos enviados por la alcaldía municipal del distrito vamos a hacer un enlace con Alex Cáceres porque y tiene razón lo que nos dicen por acá no pueden hacer eso no pueden hacer que ignorar iniciar los procedimientos legislativos tienen que cerrar tienen que hacer lectura del acta anterior para poder continuar con el proceso legislativo cerrar y volver a continuar con el proceso legislativo o me equivoco si vamos a conectarnos con Alex Cáceres para que nos tenga justamente un análisis al respecto ya que él es quien le da cobertura a la fuente legislativa pero yo justo le mencionaba creo que las